A la voz, estamos en PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. ¿Qué tal amigo? Les habla Ricardo Belmont. Cada dos horas, usted está invitado al Salón VIP. Pero, hay restricciones. Los que no saben de música, no pueden entrar al Salón VIP. Ni escuchar la canción que viene a continuación.